En este día de Martin Luther King Jr., algunos decidieron ir como voluntarios a este banco de comida en San José. Cada día trabajando con los que tienen COVID y otros problemas en el hospital. Y es un buen descanso para venir para acá y hacer algo un poco diferente para ayudar a la comunidad. Es una bendición de poder dar a la comunidad con mi tiempo, ya que no puedo dar si no soy millonario, pero cuando menos mi tiempo y ofrecer esa esperanza a la comunidad. Aunque el personal de Second Harvest of Silicon Valley está agradecido por la labor de sus voluntarios, se enfrentan a una crisis. Estamos recibiendo menos del 40% de voluntarios que solíamos tener, algo que vio al principio de la pandemia, y ahora con la nueva ola de casos de coronavirus, vuelve a ocurrir. Una gran parte de voluntarios llegan de empresas, pero estamos viendo que algunos están regresando a trabajar desde casa, y algunos están haciendo cuarentena. Una gran preocupación para este tipo de organizaciones que dependen de sus voluntarios. No es sostenible si vamos a tener que contratar empleados temporales, y nos estamos enfrentando a eso. Quiere recordar del público que sus bancos de comida exigen su tarjeta de vacunación y el uso de mascarilla. Aún en medio de las dificultades, dice que seguirán fieles a los que dependen de estos bancos. Son personas vulnerables, por eso vamos a seguir ayudándolos, como podemos hacerlo. Desde San José, soy Yomara López, Telemundo 48.